¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RD, suscríbete, dale me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo. Recién concluyó la alfombra roja de premios soberanos, señores, dos mil veinticuatro, ¿Qué tenemos? Tenemos por aquí. Señores, estamos en premios soberanos, quería hacer un un streaming, un watch party, pero lamentablemente no logramos a tiempo. Ya culminó la alfombra, vimos donde varios, inició con con unos defectos técnicos en el audio, vimos a Lisbeth Santos, a Jenny Blanco, a lo el mena, unos cuantos cortes, vemos la presentación, unos premios que están siendo transmitidos a nivel global, mundial, por color visión y también una visión, señores. Nosotros anteriormente hablamos de los nominados, de quién ganaría, de quiénes ganarían nuestros favoritos, y luego de ver la alfombra roja, porque quería hacer un watch party, ahí dice el live streaming, no logré hacerlo por cuestiones de tiempo, pero vemos o vimos una alfombra donde muchísimos artistas, no los esperados en la alfombra roja, que quede claro, no estuvieron los esperados en la alfombra roja, esas estrellas como, por ejemplo, está bien Camila, que Manuel, pero que Lápiz, que el Alfa, que por ejemplo, Natalia, que figuras más internacionales que la misma Yaili, habían unas cuantas situaciones con lo que tiene que ver con el entrada a el teatro, así que los premios, vimos lo que fue la alfombra roja, unos cuantos fallos mañana, criticarán muchísimo, pero de verdad fue mejor que el hecho pasado. Algo distinto que entregaron premios, Karen ya por premios en la misma alfombra, algo muy diferente, muy distinto, señores, así que nosotros vimos la alfombra y ahora vamos a ver lo que es la premiación de premio soberano aquí en República Dominicana y también más adelante vamos a llevarles a todos ustedes lo que son los ganadores, cuando lleguen los ganadores, aquí lo van a tener de primera mano en su canal de YouTube, El Capitán RD, suscríbete, dale me gusta, comparte y ayúdanos a seguir creciendo, estamos en su verano y disculpe que no pude hacer watch party.